Hola, buen día para todos y todas y hoy es el último día del mes y con él viene el arcángel Sarkiel a cerrar con broche de oro. Nos dice que nos comparte su energía para liberarnos de pensamientos viejos, antiguos y arcaicos y permitirnos vibrar desde un pensamiento más armónico, claro, fluido, libre, de una manera luminosa para vivir despreocupados y concentrarnos en ocuparnos de lo que realmente es importante. Así que no nos preocupemos, ocupémonos en lo importante y ayudémonos de la amorosa energía de la marca Sarkiel que nos acompaña el día de hoy para ocupar nuestra mente en lo que realmente nos aporta, nos impulsa, nos beneficia y nos conecta con la abundancia, la prosperidad y el nivel más elevado de la conciencia de amor. Un abrazo para todos y todas. ¡Chao!